Con el gobierno departamental la municipalidad viene haciendo trabajos de gran interés que redunden en beneficio de quienes habitamos en el municipio de Palmira. El sábado pasado estuvimos reunidos con la señora gobernadora encargada con quien empezamos un proceso de articulación en temas de gran importancia para el municipio como era seguridad. En ese tipo de reunión se concluyó que era necesario avanzar en ese proceso de articulación y para tal fin se ha convocado un consejo de seguridad con el liderazgo del alcalde Ritter López que se estará llevando a cabo el jueves 10 de mayo a partir de las dos y media de la tarde. En el marco del mismo pretendemos tener ya una hoja de ruta definida que permita en el elemento regional tener todo un proceso de acompañamiento a las iniciativas que de carácter local se estará adelantando.